Esa. No es necesario, ¿eh? Ahí ya voy a meter mi cuchara y no crean que perdí mi tiempo haciendo un doctorado, o sea, son cuatro años y dos de maestría. Mi objetivo era otro, sin duda, pero no necesitas tener un doctorado o una maestría para hacer ciencia de datos. Es más, no necesitas necesariamente estudiar estadística ni estudiar las ramas generales para ser científico de datos. Si tú tienes ese entusiasmo, esa curiosidad para aprender algo y quieres ir por ahí por tu carrera, lo puedes hacer. Algo que nos contó Teresita en una entrevista que hice es que ella también era backend como yo, yo fui backend, pero siempre tuvimos esa curiosidad de ir un paso adelante y la curiosidad por los datos o por qué estaban sucediendo las cosas. Es como cualquier otra carrera. Te tienes que preparar siempre, ¿no? O sea, tienes que estar en constante preparación. Pero el tener una maestría o un doctorado solo te da como un sustento, bueno, y el solo, loquito, te da un sustento teórico de lo que tienes que saber. Si tú no tienes ese sustento teórico, de todas formas lo puedes hacer. No necesitas conocer toda esa teoría o leerte muchos libros para hacer buena ciencia de datos. Y sé que ahí se me van a venir encima porque no, es que la teoría es súper buena y tú no tienes buenas bases matemáticas. Ya lo sé, pero también sé que tú puedes programar o puedes crear un modelo sin tener una buena base. Aguas con eso, porque cuando tú te encuentres con diferentes problemas, si tú no sabes por qué funciona ese modelo, pero lo supiste programar, entonces ahí sí está mal. Necesitas saber por qué el modelo funciona. No necesitas solamente mandar a llamar Scikit-Learn y poner el punto, lo que sea, ¿no? O sea, sí necesitas saber el por qué lo funciona, pero no necesariamente una maestría y un doctorado es el camino que tú tienes que seguir. Sí, lo que yo iba a comentar de esto es que hay que distinguir entre escuela y educación, ¿no? Aunque no necesitas escuela, lo que acabas de decir es requieres mucha educación, ¿no? Requieres aprender un montón de cosas, como te dijiste, ¿no? Avanzar en tu camino de donde estabas, aprender un montón de cosas más, ¿no? Sí. Entonces, aunque los papeles no son necesarios, la educación y el aprendizaje es completamente, aquí está, pues, implícito en la respuesta de C-Sharper Guy, que es, pues, tienes que acercarte y eso requiere un montón de esfuerzo, ¿no? Entonces, aunque no es necesario como tal el título, es, este, muy, pues, tienes que estudiar un montón de cosas, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto.